A continuación vamos a hablar de un gran anuncio sobre Leo Messi que se ha hecho oficial en las últimas horas. Hablaremos del interés de la Juventus en varios jugadores del PSG, lo último que ha dicho Pochettino sobre el estado físico de Sergio Ramos y vamos a ver como uno de los cracks del PSG está pensando en salir este próximo mercado de enero. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar del once de la IFFHS donde aparece, como no, Leo Messi. El argentino Leo Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewandowski y el francés Kylian Mbappé figuran en el 11 del año de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol, la IFFHS. Con un 4-3-3, el equipo ideal de 2021 está formado por el italiano Gianluigi Donnarumma en la portería, el marroquí Asraf Hakimi, el italiano Leonardo Bonucci, el portugués Rubén Díaz y el canadiense Alfonso Davies en defensa, el italiano Giorginho, Messi y el belga Kevin De Bruyne en la medular y en punta figuran Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé. Solo hay cinco futbolistas que repiten en el 11 del año pasado y es que han aparecido viejos conocidos y nuevos hombres en un año en el que se ha jugado la Eurocopa, la final a 4 de la Liga de las Naciones y la Copa América. Así pues, repiten respecto al pasado año, Davies, De Bruyne, Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo, el resto no estuvieron en el mejor 11 del año 2020. Por tanto, gran noticia para Leo Messi, vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a ver la explicación que ha dado Mauricio Pochettino sobre las ausencias de Sergio Ramos tras haber reaparecido tras meses de lesiones. Hubo que esperar largos meses para el debut de Sergio Ramos en el PSG y de vuelta al ruedo, no tardó en causar baja de nuevo, esta vez para el partido de Champions contra el Brujas. Mauricio Pochettino calmó a la afición en su rueda de prensa. Las idas y venidas con el ex del Real Madrid son parte del plan, lo dijo así, dentro de la planificación de Sergio. Es la primera vez después del partido del San Etienne que puede entrar en calor y puede hacer unos rondos con el equipo y luego después un trabajo individual en el gimnasio. Esa es la previsión. Veremos en los próximos días su evolución. Es algo planificado. Es una continuidad del departamento médico y performance. En líneas generales también habló sobre la competencia entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma y dijo la situación es diferente a todas las que habéis visto antes. Es una situación que no se repite. Nosotros tenemos dos buenos porteros. Nuestra forma de digerirla es así. Pensamos que se está desarrollando de una buena forma. Verratic está tocado. También podría volver pronto. Pochettino por estas dolencias de su plantel y por la exigencia del puesto lo soporta y dijo lo siguiente. Yo me siento bien y me siento muy tranquilo porque siento el respaldo de mis jugadores y siento el respaldo de una estructura que sabe lo que estamos haciendo, que estamos dentro de un proceso de crecimiento donde paralelamente crecen dos cosas. Seguimos hablando del PSG y en concreto del interés de la Juventus en varios de sus jugadores. El PSG no vería con malos ojos aligerar su plantilla en enero y ofertas no van a faltar. Sin ir más lejos, la Juventus se ha fijado en cuatro futbolistas que han tomado un papel más irrelevante en el Parque de los Príncipes esta temporada. Y Cardi es el nombre más importante encima de la mesa. Tras la marcha de Cristiano Ronaldo, en Turín buscan un 9 referencia que acompaña a Morata en la tarea del gol. El argentino es una opción interesante. Alegri ha pedido refuerzos de nivel a la dirección deportiva para volver a la cima de Italia y firmar un buen papel en el resto de la Champions League. Urzawa entra en esos planes para el lateral izquierdo. Para la defensa también suena Kerrer que tiene buen mercado internacional aunque el club parisino no le dejará salir tan fácilmente. El último de la lista es Leandro Paredes que ha perdido protagonismo con la llegada de Wijnaldum. La incorporación del centrocampista argentino daría un salto de calidad a la sala de máquinas de Alegri. La Juventus quiere sacar provecho de los actores secundarios del Parque de los Príncipes. Otro de los jugadores que podría salir en enero es el holandés Jorginho Wijnaldum. No quiere seguir en el Parque de los Príncipes. Así al menos lo aseguró Tim Talk, quien indicó que medita marcharse de la capital francesa en el mercado invernal. Wijnaldum se arrepiente de la decisión que tomó meses atrás. El excentrocampista de Liverpool tenía un ramillete de ofertas y optó por irse al subcampeón de la Ligue 1. El jugador neerlandés eligió París tras una charla con Mauricio Pochettino. Sin embargo, el entrenador argentino aún no le ha dado los galones que esperaba el futbolista en el equipo galo. La falta de minutos es determinante para que Wijnaldum piense en irse. Y es que el futbolista planea volver a la Premier League. La competición en la que más creció y se convirtió en referente el Newcastle United con su nuevo megaproyecto en construcción puede ser el destino de un futbolista llamado a liderar el centro del campo de un conjunto de primer nivel. Pero no todo son malas noticias en el París Saint Germain y es que a pesar de todas las críticas y del juego del equipo, se ha convertido en campeón de invierno. El PSG es amo, dueño y señor de la Ligue 1. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se convirtió con el empate ante el Lens y la derrota del Olympique de Marsella en campeón de invierno de la competición. Los resultados, eso sí, no refrendan el juego del cuadro parisino. Considerado como uno de los mejores equipos de todo el continente, con un mercado en el que ha fichado a jugadores como Messi o Wijnaldum, las sensaciones no son nada buenas. Pochettino se ha llevado muchas de las críticas por lo visto en el terreno de juego. No ha conseguido el PSG cuajar grandes actuaciones con el tridente formado por Neymar, Mbappé y Leo Messi. Precisamente el argentino es el más criticado del tridente. Pese a acabar de ganar su séptimo balón de oro, el argentino volvió a estar desaparecido un día más en el ataque parisino. Tiene trabajo Pochettino si quiere conseguir el gran objetivo del PSG, la Champions League. Una vez tenga encarrilado el título del Alicuno. Por tanto, estas son las noticias del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejes en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!